Está haciendo el arroz, despacito nomás, tú le enseñen, dale, dale, que mueva, dale, que mueva, ya, dame la sal, dame la sal, ya, sigue, ya, ahora echa el arroz, ya, mojado, lavado, ya, muy bien, está echando el arroz para que salga, ¿ves? muy bien, va a salir un montón, así que ese arroz va a salir para, para mañana, cuando vengamos, ya tenemos arroz hecho, ya, ya en los costados, ahí está, está haciendo, muy bien, no, si no, si no se suele todo, despacio, 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 ya, ya, dale, dale para que saque todo, dale para que saque todo, saca todo, rápido. La carne.